La Concejalía de Limpieza Viaria repara el suelo de los camiones recolectores mientras que se prepara para la adquisición de nuevos. La Concejalía de Limpieza Viaria tiene la previsión de ir de forma periódica adquiriendo vehículos nuevos para el servicio de recogida de residuos y la limpieza urbana de todo el municipio. En tanto en cuanto se van llevando a cabo estas adquisiciones y dentro de las labores habituales de mantenimiento de los camiones de los que ya disponemos, se ha realizado un contrato por un total de 20.804,24 euros y va incluido para cambiar los suelos de 7 de los 17 camiones recolectores de los que dispone el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que estarán reparados antes de final de año. De este modo con la colocación de nuevos suelos que consiste en una nueva plancha de acero soldada y sellada evitaremos las posibles fugas de líquidos que se desprenden de las bolsas de basura y también las consiguientes molestias y problemas de salubridad que todo esto conlleva.